En el marco del 79 aniversario de la expropiación petrolera, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, rindió un homenaje a tan importante fecha que generó un parteaguas en la vía nacional del país y de Chihuahua. Como parte de las acciones correspondientes para conmemorar dicha fecha, las autoridades ofrecieron una ofrenda frontal, además de que montaron una guardia de honor en el simbólico gusto que se encuentra en las inmediaciones de la Avenida Universidad con el cruce de la Avenida de las Américas.